No sé, es verdad que ya no nos podemos permitir nada de eso. A esta altura intentaremos conseguir toda la victoria, estamos muy ajustados, el Madrid está muy fuerte también y si queremos ganar la Liga depende de nosotros y de no regalar ningún punto. No, todavía faltan partidos para llegar ahí, puede pasar de todo, hay que ver cómo llegamos a ese partido, hay diferencia entre los dos, con los mismos puntos y bueno, después de ese partido todavía quedarían más jornadas, hay que esperar, hay que esperar a que llegue ese momento y jugar los partidos que no quedan, que son todo importante. Es la misma plantilla que consiguió todo el año pasado, así que por mi parte creo que no es verdad decir que quedó corto. Creo que hoy por hoy no es momento de pensar en los fichajes, no estamos jugando demasiadas cosas para pensar en quién va a venir o no va a venir. Creo que a esta altura es una falta de respeto hablar de jugadores que pueden llegar a venir para el vestuario. Tenemos que pensar en nosotros, en lo que estamos acá y intentar conseguir todos los títulos. Después cuando termine todo, quien venga o no venga, ya va a ser otra cosa. No, la verdad que estamos bien, con muchas ganas. El resultado de Valencia nos fortaleció un poquito porque veníamos de resultados no muy buenos. No sé, siempre es que me gustaría quedarme acá. Hoy por hoy es lo único que pienso y quiero después de lo que pueda llegar a pasar. La verdad que uno nunca lo sabe en esto del fútbol, pero es mi idea de quedarme siempre acá. Creo que Runi en la Liga Iglesia está demostrando que está a un gran nivel, que es un jugador muy importante en su equipo, en su selección y creo que está destacando por encima a los demás. Y creo que en la Liga Italiana Diego Milito también está haciendo un gran año, peleando como siempre por el Pichichi y haciendo muchos goles. Es un jugador importante para el Inter. Creo que también está destacando. Lo veo bien. Creo que el Milan tuvo la mala suerte de quedar afuera contra un grandísimo equipo como el Manchester, contra un nuevo jugador como el jugador antes de Runi, que estuvo muy bien en los dos partidos. Pero ahora se puso cerquita del Inter, está peleando por la Liga y creo que el Milan Liga está bien. Y Samuel también. La verdad que a lo mejor le cuesta adaptarse a lo que es el fútbol italiano porque es muy diferente acá, pero siempre es un jugador importantísimo. No sé, tenemos la suerte de que Argentina tiene muchos jugadores, que están mucho o la mayoría a un gran nivel y bueno, no sé, me gustaría que este Milito pueda estar conmigo y es un amigo y creo que aparte de eso le vendría muy bien a la selección argentina como jugador, pero no soy yo el que lleva a los jugadores ni el que decida. Bueno, creo que Brasil es una selección que es grande, que siempre está votando al campeón del mundo, tiene muy buenos jugadores y va a luchar como siempre. Y creo que nosotros, a pesar el que no tuvimos una eliminatoria cómoda, el partido que jugamos en Europa nos fue bastante bien dentro de todo y vamos a tener tiempo para trabajar, para buscar el grupo, el equipo que es lo que estamos haciendo ahora. Creo que España hoy por hoy es la que mejor fútbol hace, la que mejor está, ¿no? Después Inglaterra creo que es una gran selección, pero en el Mundial puede pasar de todo y hay que jugar contra todo para ser campeón. Me gustaría estar en la final, como dije recién el rival, no me interesa, ¿no? Me gustaría que el Barcelona pueda estar en esa final. ¿Qué es lo que más recuerdo de los tres goles al Madrid, no? Por el partido importante que fue en su momento, por el empate que sacamos, por hacer un haltry en un derby, el gol a Getafe y el último partido contra el Madrid, ¿no? Por el resultado, porque terminábamos de definir la liga para nosotros y por cómo se dio todo. Si no dices ganó yo, creo que cualquier jugador de nuestro equipo, ¿no? Como dije antes de que se dé el premio, después del año que había hecho el Barcelona, cualquier jugador de nuestro Barcelona se lo podría haber llevado. No, la verdad que no, que lo veo como cosa de partido, del fútbol y no pienso en la lesión. No, no pienso en que me puedo llegar a lesionar porque creo que sería peor y no jugaría de la misma manera. No sé, creo que cada uno tiene su manera, su estilo. Puedo hablar por lo que es Guardiola, lo demás no conozco. Guardiola es una persona que cuando jugaba ya veía muy bien el fútbol y que de afuera lo hace igual o mejor, ¿no? Aparte, el contacto que tiene diariamente con sus jugadores es muy cercano y eso para el jugador también es muy bueno. La verdad que no soy de seguir mucho la liga ni partido, ¿no? Me gustan bien partidos importantes o partidos de la liga argentina que sí sigo bastante, pero si no, no soy mucho de jugar al fútbol, de mirar al fútbol. Sí, demasiado el tema acá para seguir mirando. No sé, yo espero seguir creciendo, seguir de esta manera que gracias a Dios me está haciendo la cosa muy bien y espero poder conseguir mucho más título con mi equipo a nivel individual y con la selección argentina.